Hoy es el día En que te vas Mis mejores deseos Linda chiquilla Triste partida Ya no serán Los días con sol Se nublarán Buen viaje corazón Recuérdame siempre Estoy triste pero te deseo Buen viaje corazón Espero regreses Otra vez aquí junto a mi lado Música Hoy es el día En que te vas Mis mejores deseos Linda chiquilla Triste partida Ya no serán Ya no serán Los días con sol Se nublarán Buen viaje corazón Recuérdame siempre Estoy triste pero te deseo Buen viaje corazón Espero regreses Otra vez aquí Junto a mi lado Música 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 Buen viaje corazón Buen viaje corazón Buen viaje corazón Buen viaje corazón Gracias.